Música Olvídate de tus penas cuando te vas a pasear En el Chaco y en Corrientes Las vainas son contadas del querido litoral Pal chamamén y te cuento Hasta te hacen trastabillar Pero vos como buen calavera Nunca te quedes atrás Dale vuelta a la pisada Y empezale a zapatear Música 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 Música